Yo soy indio, vengo de las Cunacapa, yo no puedo cerrar las manos, tío, a ver, porque me corté estos dos tendones, fue una moto que no respetó el rojo. ¿Qué tal, amada y sensual gente de YouTube? Esto es Alejo Movies y bienvenidos a un nuevo video. En este momento nos encontramos en la Plaza Botero de la ciudad de Medellín. La ciudad todavía está muy despierta, mucha gente está saliendo de trabajar, no hay tanto problema como estar por acá, pero esto es un lugar que es un poquito pesado, entonces hay que estar muy pendientes porque uno no sabe en cualquier momento qué pueda pasar, de pronto le puedan arrimar a uno, le puedan intentar robar o cualquier cosa, entonces hay que estar súper pendientes. Les quiero mostrar cómo es la ciudad de Medellín en la noche, vamos a intentar recorrer todos los lugares que más podamos, entonces les voy a mostrar cómo es. No voy a poder caminar por todos los lugares así de tranquilo como estoy en este momento, pues la verdad es porque me encuentro policías y con personas que están vigilando el área en este momento, pero espero que les guste mucho y vamos con él de una vez. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y este es un nuevo video, les doy la bienvenida y más que mostrarles todos los lugares que alcanzamos a recorrer, les queríamos hacer también unas recomendaciones. ¿Y por qué? Porque después de cierta hora en cualquier lugar del centro, centro, propio centro de Medellín, no es tan bueno caminar. Si a veces tenemos riesgo andando en taxis o andando en particulares o andando en moto, lo que sea, pues a pie el riesgo es muchísimo mayor. Entonces les quería hacer la recomendación de que después de aproximadamente las nueve, nueve y media de la noche, no es bueno que estemos por ahí caminando en el centro buscando lo que no se nos ha perdido. Y si vamos para la casa después de un día de trabajo, nada más derechitos para donde vamos, derechitos sin desviarnos porque siempre hay riesgo en la ciudad de Medellín. Bueno, y otra cosa que les quiero contar es que el riesgo no solo es en las noches. Queríamos hacer este video en la noche para que ustedes vieran cómo es Medellín de noche y de hecho pues hasta nos metimos por lugares que son bastante pesaditos. Ya lo van a ver a continuación. Ya tocando el tema de que el riesgo también se corre de día, les quiero contar una corta historia y es algo que nos pasó hace aproximadamente seis meses. Dos señoras, dos señoras ya de edad avanzada, le robaron a una señorita que iba por el centro y es muy sencillo. Las señoras lo único que hacen es ponerte un tipo de polvillo sobre el hombro y te llaman la atención tocándote, pidiéndote el favor de que les ayudes a encontrar una dirección o algún lugar y pues este polvillo lo emboba a uno, lo entorpece a uno y ya uno termina como sumiso haciendo lo que las señoras digan y pues a esta señorita le robaron el bolso, le vaciaron las tarjetas, el dinero que tenía, le robaron prácticamente todo. De hecho hasta la llevaron hasta la casa, le sacaron unos anillos, otra plata que tenían efectivo, le robaron muchas cosas, le robaron muchas cosas la verdad y de hecho esa historia pasó en este lugar donde ustedes están viendo en este momento que fue por el éxito de San Antonio. Entonces es para que tengan mucho cuidado que siempre que les vayan a preguntar alguna cosa mejor es que no hagan caso de nada y sigan derecho para donde van porque en cualquier parte del centro, en cualquier momento del día o de la noche pueden suceder este tipo de cosas. Entonces la recomendación es que no le hagan caso a nadie, que les hable ningún desconocido y sigan derechito para donde van. Esa es solo una de tantas cosas y de las tantas maneras de robar que hay en el centro y cabe aclarar también que no es solo en el centro de Medellín, en todos los centros de la mayoría de las ciudades de todo el mundo a altas horas de la noche o en la madrugada, pues estar por ahí solo, uno siempre arriesgándose a que le roben a uno y que hasta uno pierda la vida porque le quiten un simple celular, cualquier cosa medio de valor que uno tenga o que uno lleve con uno. Entonces es mejor siempre evitar. Quiero que me digan qué parte del centro de Medellín reconocieron, por dónde han andado, por dónde han caminado, por dónde han pasado altas horas de la noche. Déjenmelo saber ahí en los comentarios y también díganme en los comentarios qué parte nos faltó por recorrer para en un próximo video pasar por esos lugares también. Hay lugares que realmente son peligrosos y hay otros que se ven peligrosos, pero por dónde tú puedes pasar y no te va a pasar absolutamente nada. Entonces es bueno saber todos los lugares de Medellín para que todos los que vean este video se den cuenta de por dónde no deberían pasar. Justo después de hacer este recorrido ya íbamos para la casa y en un semáforo nos encontramos una increíble historia y esa historia ustedes la tienen que conocer. Por eso quiero que escuchen lo que va a pasar a continuación. Esto de verdad que es increíble. Yo soy de Ecuador. A mí no me quisieron atender en los hospitales por ser ecuatoriano. No tengo una edad ni en Guiné. Me dijeron, no, tú eres ecuatoriano. A ti no te podemos atender. ¿Estás grabando ya? Sí. Ay, perdón, yo no sé. Yo me llamo Arturo, soy de la selva de Ecuador. Yo soy indio, vengo de las Cunacapa. A mí me gusta mucho el arte y la cultura. Lo que más me llama la atención es los malabares. Por la ciencia de la numerología y la ciencia de la expresión con el cuerpo. Todo el mundo piensa que hacer malabares es de tirar objetos al aire. Cada lanzamiento tiene un número y tú tienes que sumar cada número y luego dividirlo por la cantidad de objetos que tienes. Te da un resultado y si no te da ese resultado el truco no te va a salir. Esa es la ciencia de los malabares. Si la idea sería tirar objetos al aire, todo el mundo la haría. Por ejemplo, dar un espectáculo en el semáforo no es de la noche a la mañana. Son años de nuestra vida para poder entregar un buen show para la gente. Eso es lo que nosotros queremos revivir. Que no se olviden de que algún día fuimos niños. Yo cuando era chico, yo miraba a los malabaristas, miraba a los trapecistas y yo decía, wow, son unos superhéroes. Me llenaba mucho de alegría. Y yo si te digo la verdad, yo nunca pensé que iba a hacer circo. Y ahora me alegro mucho por lo que hago, porque si te digo, el circo para mí es mi vida. Yo casi me mato. A mí me cae el machete aquí, me cae en el ojo, me jodí los dedos. De los machetes, ¿puedo mirar bien? Claro. Yo no puedo cerrar las manos, tío, a ver. Porque me corté estos dos tendones. Toda la gente de Medellín no es igual. Siempre hay gente que es bien consciente de las normas, por ejemplo, de los semáforos. Respetan el rojo, respetan el verde. Bueno, esto me pasó por una moto que no respetó el rojo. Yo salí con los machetes y él se atravesó y me llevó. Y ahí fue que me cortó los tendones. Cuando fui al hospital general me dijeron, no, no te podemos atender porque eres ecuatoriano. Pero lo que más me dolió fue que eso no era mucho de urgencia. Pero esto sí, la que tengo es casi... ¿Puedo mostrarlo? Sí, claro. A mí me toca salir así todos los días, vendado ya. ¿Y hace cuánto fue? Eso fue hace un año. ¿Y dónde le va mejor? Si te digo es relativo. Sí. La gente aquí... eso es lo que me gusta de aquí. Así como hay gente mala, hay gente muy buena que te tira adelante. Aquí me gustaban que me han dicho, no tengo plata, pero sabes que eres un artista. Eso vale más que la plata. Para todos los que están viendo este video, muchas gracias porque ¿saben qué? Muy bonita acogida con la gente de Medellín. Sin palabras, no tengo nada que decir. Yo estuve sin caminar dos meses. Mi hija acaba de nacer. Yo quería estar bien para poder generar algo a mi hija. Y cuando iba acá al hospital me negaban la salud. Yo me sentí muy mal, ya. Yo me sentí muy mal. Después de eso yo comencé a ir a la iglesia. No hay mejor médico que Dios que está encima de nosotros, ya. Ya, yo le dije, Diosito, por favor. Yo no quiero riqueza ni nada, ya. Yo solo quiero que me dejen poder trabajar para llevarle algo a mi hija, para no hacer una carga. Porque ahorita como todo está de caro, ya. O sea, para hacer una comida, la leche de la niña, los pañales, todo está caro, ya. Yo no quería hacer un cargo para mi mujer. Yo me sentía mal porque, o sea, yo siendo el hombre, yo también quería aportar. Y no podía porque yo cada paso quedaba y quedaba así así. En serio. Sí. Te lo juro. ¿Sabes la respuesta que yo conseguí? Yo sentí que me hicieron sal sin miedo. Bueno, al principio del video ya saben lo que la gente cree que él está haciendo cuando se está poniendo las vendas. Pero realmente se está poniendo es las vendas. Se tiene que poner tres vendas. Entonces, esa es la situación para que cuando lo vean no vayan a confundir las cosas. Y pues ya saben por qué él lo hace. Él tuvo un accidente y por eso es que hace esto. Y ahora les voy a mostrar lo que hago. No sabemos la historia detrás de cada persona. La historia que esconde cada mirada de esperanza. La historia que esconde cada sonrisa. Que salen todos los días a la calle a buscar comida para su familia. A buscar dinero para poder seguir sobreviviendo en un mundo que se pone cada vez más difícil. Y aún así la energía sigue intacta. La buena vibra. Las ganas de salir adelante. Mis respetos a todas esas personas que contra viento y marea siguen haciendo lo que les apasiona. Y lo hacen con una sonrisa imborrable. Todos tenemos batallas mentales, físicas, emocionales, psicológicas. Seamos amables con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y si podemos aportar, si podemos ayudarles a que salgan adelante. Hagámoslo con el amor más grande. Porque ellos también salen con el amor y el cariño más grande a hacer el espectáculo para nosotros. Saludos para toda la gente de Medellín. Por todo su apoyo y por todo su aprecio. Porque gracias a la gente de Medellín nosotros podemos progresar y podemos prosperar. No olvides dejar tu hermoso like, suscribirte y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.